En el cual primero se va, se cubre con paja seca, como vemos aquí parte de abajo, se deja el ceniza o cal, cáscara, verduras, todo esto se tapa, después se tapa con una tapa de hierbas, ahí vemos, hay distintas hormiguitas que son los comunidades, después se tapa con esto de acá, con paja estreita, y se la muda hasta un día, se viene el guano orgánico de un año a medio año, es según su lado, se animaría según la temperatura que tenga. Y por eso podemos sabonar las plantas, tenemos dos grandes en cual las plantas tienen proteínas, pero son unos granos naturales, ya no tienen erosiones, nada. En el cual, esto, es un mortero, es un mortero. Tienes que, en la construcción del guano, dentro de la planta, te ayuda para, que su guano trae buchitos, sirva para atrás. Esto, es un lugar único, y es un lugar único. Esto es la zona 3, para terminar, próximamente, vamos a ver otro pozo para hacer comporno, para que sea paralelo. y esto va a servir para las demás plantas que hay acá para las otras áreas cada un año o dos meses en esta zona, en la zona 3 hay 7 tipos de plantas incluyendo las aves, el mambo, el chivatito, el maíz, la lima y la granada la vacía de la zona 3 es un gran campo esta zona 3 es muy estudiada, cada profesor va adaptando lo que va a enseñar los temas, porque no solo, solo la misma falta de que sea todo el mundo es decir, cuando cada profesor adaptas los temas de unas plantas, todos para aprender y así, poder cambiar la forma de enfrentar las otras generaciones claro, ahorita como usted puede ver hay alumnos que han tenido a estudiar al campo no solo puede ser en las aves, también es un campo y es un poco más didáctico se puede aprender mejor se aprende mejor ya estas son las plantas que ayudan en mi industria que no permanecen acá hay 6 tipos de plantas estas las amanejas aún no las sacamos por ti no las salas de las amanejas aún no las salinas 然後, no las salinas y las salinas que no las salinas